Un juez con función de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de violar a su hijastra, una niña de seis años, en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. La diligencia judicial se llevó a cabo en el juzgado promiscuo municipal de El Paso. El procesado es identificado como Jair Enrique Armenta Zuleta, de 28 años, natural del municipio de La Jagua de Ibirico, indiciado por la Fiscalía 22 de Chiriguaná por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años. El sujeto no se allanó a los cargos endilgados por el ente acusador, sin embargo, fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Y debido a que la denuncia es en contra de su cónyuge, se le pregunta a la denunciante Lady Sandri Domínguez Bedoya si renuncia al derecho que tiene de guardar el cencho y de no declarar en contra de su cónyuge, a lo cual contestó si quiero denunciar el abuso del cual fue víctima mi hija. Diga a esta unidad policial detallada y cronólica de tiempo como de lugar de los hechos a denunciarlo. Manifiesta el día de hoy a las siete de la noche aproximadamente me encontraba en la casa de mi cuñado de nombre Ricardo Armenta cuando me percató que mi hija de iniciales E, D, D, D estaba botando sangre por la vagina, por lo cual los que nos encontramos presente le preguntamos a la niña sobre quién la había tocado y ella me dijo que eso lo había hecho Jao. Y así es conocido mi pareja, quien responde al nombre de de Yair Enrique Armenta Zuleta, con celo de ese número 1 065 983 163 del Paso, con quien tengo de estar viviendo con él un año. Ante esta situación trasladé a la niña hasta el hospital de La Loma, donde la atendieron efectivamente la médico al examinarla. Se percata que mi hija tiene el crimen desgarrado, de lo cual se anesa a la denuncia epicrisis de la niña o la valoración que le realizara la galeno o el galeno del hospital del corregimiento de La Loma de Calentura. Anesado a estos hechos, su señoría, se procedió entonces igualmente a hacer una valoración psicológica por la comisaría de familia del municipio del Paso de Cesar. Donde la psicóloga entrevista a esta menor víctima utilizando lo que es la metodología que se emplea, que son los cuatro pasos Garrido y Masip 2017. Igualmente la niña establece el siguiente resultado de la entrevista. Ahora que ya sabes mi nombre y sabes cuál es mi trabajo, me quieres decir cómo te llamas, le pregunta a la comisaria. Bueno, le dice a la comisaria, bueno, es de tu herencia de niño, un niño, dice soy una niña, le quieres contar si conoces cuáles son las partes de tu cuerpo que las demás personas te pueden tocar, la cabeza, los dedos y los pies. Ahora me quieres decir si conoces cuáles son tus partes privadas, aquellas que no te pueden tocar las otras personas, el chocho entre paréntesis vulva y la cola. Preguntado, ¿sabes por qué estás aquí? Contesta, sí. El marido de mi mamá me llevó al río con mis dos hermanitos. Cuando estábamos en el río me quitó el panty y se quitó su pantalón. Le dije que me soltara y él me dijo que no me iba a soltar. Me metió su pipí en mi chocho. ¿Qué te decía el marido de tu mamá cuando te tocaba tus partes íntimas? Cuéntame, por favor, pregunta la psicóloga. Me decía que no me iba a soltar. Preguntado, ¿tus hermanos vieron lo que estaba haciendo el marido de tu mamá? Contestó, no. Solo vieron cuando estaba botando sangre en el río. Preguntado, ¿le tienes miedo al marido de tu mamá? Sí. Preguntado, ¿es de? ¿Tú vivas en la misma casa del marido de tu mamá? Contesta, sí. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Es la primera vez que ahí te toca tus partes íntimas? Sí. Bueno, es de, de, de. Hemos terminado. Gracias por contarme todo lo sucedido. ¿Hay algo más que deseas contarme? No. ¿Hay algunas preguntas? No. Baloto y revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.